Y de reforma educacional de las indicaciones que ingresó anoche al Congreso, el gobierno decía este es un nuevo proyecto, no, vamos a conversar dentro de un instante con la ex candidata presidencial Evelyn Matei, pero queremos saber primero, Evelyn Matei, cómo ve usted la situación que hemos vivido en esta jornada con este atentado terrorista, ha dicho el gobierno desde el primer momento en el Metro Escuela Militar. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, felicitaciones, que es rico poder tener a dos mujeres frente a este espacio televisivo de noticias. Yo creo que Chile entero está conmovido, estamos todos choqueados. Lo que a mí me parece es que las cosas venían escalando de a poco y ya varios nos estábamos preguntando hacía rato cuándo iba a haber víctimas. Cuando hubo el atentado en la estación del Metro Los Domínicos ya podrían haber habido víctimas y por lo tanto era un tema de tiempo. Y finalmente sucedió y es un momento en que yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme por no tratar de sacar ningún tipo de ventaja política, sino que poder permitir que Chile entero enfrente esta situación con el mayor rigor, porque con el terrorismo, así como con el narcotráfico, no se puede jugar. ¿Y se está sacando hoy día algún tipo de ventaja política? No lo sé, no he escuchado suficientes reacciones, pero realmente creo que hay que ponerse la camiseta muy fuertemente por nuestro país, por la paz en nuestro país. Y sí, quiero señalar que cuando esto empezó, se puso muy en ridículo investigaciones que se hicieron en ese momento y se soltó a gente que después fue a hacer lo mismo en España. Y ese tipo de actitud, ¿no es cierto?, de blandura, de no se puede volver a repetir y por eso que en este momento hay que mirar hacia adelante. ¿Hay responsabilidad de los jueces, dice usted, de los fiscales que le entiendan adecuadamente? ¿Hay responsabilidad de la inteligencia o hay responsabilidad de la inteligencia? En su minuto fue de los jueces y de la concertación. Yo recuerdo perfectamente bien cómo la concertación hizo todo un show señalando que esto había sido un montaje del gobierno y también del fiscal Peña, y que estaban acusando a estos pobres inocentes, eran seis personas, los dejaron a todos libres, el gobierno les pagó una cuantiosa, el Estado les pagó una cuantiosa indemnización y después los pillaron en España. Pero la concertación no fue la que investigó, ni fue la que... No, 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 fue la que era un show en el Congreso. O sea, yo recuerdo perfectamente bien haber escuchado a muchos parlamentarios, que incluso armaron una comisión investigadora, para decir, para investigar el montaje que se había hecho respecto a estos pobres inocentes. ¿Cree que sería distinta la situación hoy, perdón Beatriz, si hubiesen sido condenados esas personas en el caso Bombas? Sí, yo creo que no hubiera... Yo creo que la gente va buscando la mano, va viendo cuánto aguantan, y en ese minuto no haber reaccionado a tiempo yo creo que nos va a costar más, porque cuando el terrorismo ya empieza a agarrar fuerza y empiezan a tener más confianza y empiezan a tener más redes, naturalmente que es más difícil enfrentarlo. O sea, hubiera sido mejor en ese momento, pero a esta altura yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, porque eso es lo que la gente demanda. Pero no puedo dejar de mencionar que debió haberse parado antes, y pudo haberse parado antes. Ahora, el caso Bombas es un caso bien particular, porque efectivamente, de los 14 que primero fueron detenidos, después se fue acotando el número, hay dos hoy día que fueron dejados de libertad acá, que en España están presos. Pero el tema tiene que ver con algo político, o tiene más bien que ver con que se hizo mal la pega de investigación en la fiscalía, que nunca pudo demostrar, si es que todas esas personas efectivamente están involucradas, las bombas que efectivamente estaban ahí. Yo no sé si fue la fiscalía o si son los jueces. Recordemos que hay jueces que son muy de izquierda. Es que usted hace una lectura política, por eso le pregunto. Sí, yo hago una lectura política, claramente. Me acuerdo perfectamente bien cuando un juez dijo, vamos a desplumar al pato. El pato era el fiscal. Y le destruían una tras otra todas las pruebas que iban a presentar. Lo mismo pasó con el caso del Cabo Moyano. Una tras otra, tras otra, tras otra prueba, eran dejadas de lado por los jueces de garantía. Así que sí, yo tengo una lectura política de esto. Ahora, nuevamente, o sea, no nos quedemos, ojalá, en el pasado, porque a esta altura, la situación hoy día es tan grave y tan preocupante y es tan chocante que yo realmente creo que tenemos que tratar de mirar hacia adelante y hoy día la situación es más grave que hace un año. Y cuando mira hacia adelante, Evelyn Matei, ¿qué es lo que plantea usted? ¿Endurecer leyes, endurecer penas? No se trata de endurecer. ¿Apocar la ley antiterrorista en todos los casos? Verónica, no se trata de endurecer. Se trata de dar muchas más facultades a las policías. Por ejemplo, la figura, ¿no es cierto?, de la gente encubierta no existe en Chile. No se permite. Eso es un clásico en todos los países de toda la democracia. En el terrorismo, en el narcotráfico sí, pero en el terrorismo no se permite, ¿no es cierto? Hay una serie de facultades que no tienen hoy día acá ni los fiscales ni las policías y que en las democracias modernas sí las tienen. De tal manera que no se trata de endurecer, sino que más bien de ser más eficaces. Y ser más eficaces, perdón. En la investigación, de los policías, de la fiscalía. Pero eso tiene que ver con recursos para la policía, tiene que ver con preparación. Hay una oficina de inteligencia que existe en Chile, ha pasado por todos los gobiernos. ¿Qué pasa ahí? La oficina de inteligencia se armó de una forma súper tímida en su minuto porque había temor de que pudiera ser mal usada. Yo creo que tiene que ser reforzada. Y en el caso de las policías, efectivamente son muchas las figuras que hoy día faltan y que debieran tener más facultades. Pero el gobierno anterior fue más duro de lo que ha sido este gobierno frente a bombazos, que hasta ahora eran solo bombazos y tampoco hubo mucho de efectivo en la persecución. Yo discrepo ahí. Yo creo que efectivamente fue bastante efectivo y fue desarmado por jueces muy ideológicos. Y también quiero decir que la ley tal cual está, que hemos tratado de cambiar, tiene una doble dificultad. Porque no solamente tienes que probar que la persona estaba involucrada en el acto terrorista, sino que también tienes que probar que tenía intención de hacer daño o de provocar terror en la población. Lo cual es muy difícil de probar. O sea, la ley está mal redactada y cuando se quiso cambiar la ley, en general no hubo mucha colaboración. Estábamos conversando hace un minuto con Marco Enrique de Minami, ya precandidato presidencial. Él dijo que tenía interés por lo menos en serlo. ¿Estamos conversando con otra candidata presidencial o precandidata? Yo la vez pasada no busqué la candidatura. No la estoy buscando ahora tampoco. Ustedes saben que yo me las he jugado muy fuertemente por generaciones más jóvenes. Creo que hay que cambiar rostros en la política. Así que veremos qué es lo que va pasando. Creo que todavía es demasiado temprano. ¿Y cómo ve que en su partido en la UDI ya hay precandidatos? Iván Moreira es uno de los nombres. ¿Le parece a usted apropiado o no todavía? Bueno, cada uno sabe lo que hace. Yo realmente creo que cuando recién llevamos seis meses de gobierno, estar pensando ya en la próxima... Yo creo que más bien deberíamos estar pensando en Chile, en los problemas que tiene Chile, en cómo vamos a mejorar la educación, que ciertamente no la vamos a mejorar con el proyecto, ni con las indicaciones que se acaban de introducir o proponer. ¿Cómo vamos a lograr que el país crezca nuevamente, que se generen empleos? Creo que eso a la larga y a la corta tiene tanta más importancia de ver quién es el próximo candidato para tres años y medio más. Pero es que ya hay lanzados candidatos. Exacto, la misma UDI se está moviendo para eso. En la nueva mayoría pasa algo parecido. Está la figura también del expresidente Sebastián Piñera. ¿Usted apoyaría a Sebastián Piñera en una nueva candidatura? No, no. Usted fue ministra de él. Sí, lo apoyaría con todo. Sí. No hay problema. ¿Y le gustaría como un futuro candidato presidencial de la alianza? Tenemos que ver cuáles son las alternativas. Claramente él es una alternativa, pero creo nuevamente que es demasiado temprano. O sea, uno no habla tres años y medio de candidaturas presidenciales cuando recién está partiendo un gobierno. Y cuando además hay problemas graves en este momento en Chile, graves, que nos estamos enfrentando... ¿Cuál es el límite ahí? A ver, el primero, yo quiero señalarle, ustedes saben que yo estoy haciendo clases en un colegio que no es fiscal, es particular, subvencionado, sin fines de lucro. Primero, ¿por qué hay que mejorar solamente la educación pública? ¿Por qué no hay que mejorar cualquier educación que esté enfocada a los niños de familias más vulnerables? ¿Por qué no los padres no pueden elegir dónde mandan a sus niños? Y quiero decirles que con todos estos proyectos de ley, no va a mejorar un ápice. La calidad ni la equidad. Porque el drama es que cuando usted tiene 45 alumnos por curso, es casi imposible mantener orden, que lo escuchen, que mantengan atención. Cuando usted tiene profesores que están miserablemente mal pagados, que se tienen que llevar el trabajo los sábados y domingos a su casa y que se pasan el sábado y el domingo corrigiendo, que no tienen tiempo para preparar las pruebas ni para preparar sus clases, en que además la tercera parte de las personas que hoy día están estudiando pedagogía ni siquiera dieron la PSU. Cuando además vemos que aquellos que sí se atreven, porque la mayoría de los egresados de pedagogía no se atreve a dar la prueba inicia, entre aquellos que sí se atreven, el 70% fracasa en la prueba inicia. Pero no hay una confusión ahí, porque se presentaron los proyectos, pero faltan otros, lo ha dicho el Ministerio de Educación. Perdón, pero es que sin el otro no hay nada. O sea, todo esto es música. Que el fin del lucro, que el fin de la... Perdón, música. Mientras no se enfrente, y esto además no lo estoy diciendo yo, lo dicen todos... ¿Era necesario que se termine con el lucro, con el público, el copago de la familia y la selección? No. ¿Eso es parte para usted de una buena educación? En Alemania, en Francia, en Inglaterra, hay selección. Hay selección. Obviamente no a partir del prekínder ni del kínder, pero a los 14 años sí hay selección. Y en la mayoría de los países hay selección. Y de hecho, de todos modos va a haber selección una vez que entren a la universidad. No todos entran a la universidad. Entonces, yo no veo cuál es el drama de colegios, por ejemplo, como el Instituto Nacional, como el Liceo 1, como el Liceo 7. Ojalá tengamos muchos más de esos. Pero a mí me parece que esos han sido un tremendo aporte, no un lastre para Chile. O sea, cuando uno ve que realmente familias que son muy vulnerables, que tienen niños que son súper esforzados, ese ha sido el camino de salir adelante. Y esa ha sido una especie de contrapeso a la élite económica. Esta ha sido una élite laica, ha sido una élite de esfuerzo, de clase media. Yo creo que es maravilloso que existan. Y debieran existir más. ¿Y por qué eligió usted entonces para hacer clases un colegio subvencionado sin fines de lucro y no uno con fines de lucro? Porque yo prefiero uno sin fines de lucro. Ahora, si usted me dice, ¿está en el lucro el problema? No. El lucro no es el problema en los colegios. En las universidades sí. En los colegios nunca ha sido un problema. Lo que se calcula es que el lucro... ¿Por qué la diferencia entre universidad y colegio para los demás? Porque la mayoría de los colegios está a cargo de un profesor. El dueño es un profesor que en realidad no se está haciendo rico, que no tiene más colegios que ese y que efectivamente han entrado a formar colegios justamente por lo que creen en la educación. Eso es en algunos casos, pero también hay otros donde se arrienda el recinto a la esposa o al marido o a la madre o al padre. Si se arrienda en el precio justo no hay problema. Si se arrienda a 10 veces lo que es el valor, ahí hay problema. Pero lo que se ha visto es que el lucro no es más del 2% de lo que están sacando. O sea, usted con el poner la plata en el banco saca 8, 4 veces más o 6, 3 veces más que el lucro que hay en los colegios. En las universidades, en cambio, ha sido distinto. Y eso yo lo he denunciado hace ¿cuántos? 6 años, 7 años en un libro. Entonces yo creo que las situaciones son muy distintas y se han mezclado peras con manzanas. Y en el tema del copago, yo siento que en vez de todo este lío, lo que debiera hacerse es seguir subiéndose la subvención. Y en el fondo, darle una buena subvención a aquellos colegios que no pobran. Que el Estado ponga los recursos y no los ponga el padre. Obvio, obvio. Evelyn Matei, le agradecemos profundamente que haya venido en esta jornada. Ahora 20, la red ha sido muy amable. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Con usted cerramos además el programa.